Y llegó el sabor Yasmín Toluca Fierre Fantasma Vete a ver la licenciada ¡Alores! Con éxito más de César Juárez Sonido Fantasma Niña CDC Malditos Dux Pequeñas de su gola Guepachosas 13 Toda la sección 7 Toluca Roger ¡Ey, velo! Orgullosamente Toluca Fue ese bebé Con un cerrado Sabino de la 4 San Manolo Bien, mi corazón Globo Star Niño Caribe Agual, agual, agual Organización Fuerza Creada Y en Panamá Los gentes de San La Puebla Lumbina Sánchez Colonialo Paula Rosario Descente Descente Esquigue Román Gade Familia poderosa Miguel Gade, princesa Silvia, Jenny Daphne Daphne Mojera de la salsa San Miguel Dos milagros Víctor Baila, Miguel Para Fabi de Cacarol de Peca Esa noche milagrosamente No chumbo Baila, mi cumbia, ¿qué? Baila, mi cumbia, negra Baila, hasta amanecer Baila, Miguel Baila, mi cumbia, negra Baila, mi cumbia, baila Baila, mi cumbia, baila Bailarina Bruce Hidalgo Inalcanzable Leonardo Alecana De Esquinaguas Disco Mari Sergio Calleguero Yagre Bambino Lucy Marilu Crisian Todos los elegidos México USA Nia de Cristal Sensación Chavitos Loco Maldito tu chismita Quierele en Arrocha Licenciado Juan Antonio Veina Y corregirle Camila Chica Winner Chango J Bebesaurio Como le puso su madrina Así le puso su madrina al Bebesaurio Luis Sinaí, amor, sección 7 Una de los mites, Gato Lucas Chicos recreativos, Celay Varios sonideros, Nueva Era, Vampiro Chicas Tasmania, Pequeña Mari, vete a bailar ya, licenciado Luquio Sino, Vanadux Donnie La Voz, San Pablo Felicidades, Edu, Desenio, Román, Metro, Chicharolán y Papa, Chelelo Todos los niños Van Damme, Yang, Omar, Luquio Otro cachito para el licenciado Román El gallo de gallos Mañana se verá, dijo La revancha mañana Allá en los reyes Ese gallo lo van a dejar sin plumas El famoso Cebollita El famoso Gase Cuidándome las espaldas Y el pequeño Gapencito Sureños 13 Se quiso el dios A Giovanni San Miguel Sofía, su papá Fabián Brown Dos hermanas de Moai Don Ruiz Amoros Locos ¿Cómo se llama? Baila mi cumbia negra ¿Hasta qué hora? Baila hasta amanecer ¿Cómo se llama? Baila mi cumbia negra ¿Hasta qué hora? Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Llegaron niñas más El boy Morrita Cholita Elvia Licenciado Magremanía Teofa Chicas tan Luz Lisis Yamito Lucas Viala es fanazo Niñas de Cristal Y los guérmenes Como dice Venlo Román Educhísano Román El famoso gallo Giro El pollón El pollón ¿Cómo se llama? Agéntate la salsa Víctor República Solidera TV ¿Cómo se llama? Por último ¿Hasta qué hora? Baila hasta amanecer Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila hasta amanecer Baila hasta amanecer Gracias.